Hola que tal mis queridas piezas de Exodia como están y bienvenidos a un nuevo video de su canal YamiSoul y en esta ocasión venimos con Smashing4 ok y yo creo que se preguntaran que miércoles es Smashing4 y porque Soul esta subiendo esta miércoles al canal vale resulta que me puse a pensar un poco y yo creo que los fines de semana van a ser de juegos random o sea el sábado y el domingo van a ser dos juegos totalmente random que digamos que me llamen la atención o que me causen algo de curiosidad y para ver si gusta o no gusta se queda en el canal o no y pues como ven pues tiene un osea es muy muy exageradamente parecido a Clash Royale osea no podía ser mas parecido a Clash Royale porque no tiene el nombre simplemente pero oye es que hasta en esto men pero 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 el modo de juego es lo que realmente me interesa y vamos a probarlo la verdad se podría decir que esta divertido y digo que esta divertido porque hay que saber calcular mas o menos el golpe para tratar de golpear dos veces o algo por el estilo por lo menos a el me golpeo dos veces o bueno a dos personajes y vamos con mi lindo y hermoso mago entonces que tenemos que hacer digamos que es el turno nuestro mago voy a tratar de golpear a ese personaje y a ese de abajo vale para hacer mas daño vieron y si ella a ver oh my god creo que no esta saliendo demen un segundo no creo que no esta saliendo el la huella de donde estoy poniendo el dedo entonces como vieron ahi el me hizo el me hizo doble daño pero me me interesa la huella de m en un segundo ok por fin oh my god creo que creo que pase de turno oh si perdí el turno chicos por estar cambiando pero es que ahora ahora ya pueden ver donde estoy poniendo el dedo como ven ahi me lo golpeo tres uy espérate wey espérate estoy tratando de explicar algo voy a perder para que me lo golpea los dos a los tres un papá barbudito chao papá entonces no sé si ya han entendido más o menos porque pues sé que sé que tampoco lo he hecho muy bien porque estaba de pendejo ayer pongámoslo como en todo el céntrico como ahí como para tratar de pegar a los dos bien oh si se hubiera tocado ese allá le hubiera hecho más daño aún vale pero en estos momentos él tiene él tiene una carta adicional que nosotros o sea que tiene un turno más que nosotros uy ahí nos ahí los toca a los dos uy ay no se salvó el mago oh pero me tocaron allá abajo vale como podemos hacer aquí creo que lo voy a hacer de esta manera o sea le pego al propio mío le pego a ella y con el propio mío tocó lo otro oh salió lindo eso papá no sé si ya si han entendido lo que hay que hacer es tratar de que en el turno de nosotros todos mis personajes toquen la mayor cantidad de veces posible a los personajes de ellos y de esa manera le vamos quitando puntos de vida vale y pues obviamente vamos vamos a ir perdiendo personajes cuando se acaben sus puntos de vida aquí voy a tratar de hoy no la tocó no la ay si la tocó papá chao vamos dos dos quizá una remontada bastante épica y pues o sea yo sé que es un no es un juego top pero como les digo los sábados y los domingos tengo pensado subir juegos totalmente raro y papá uy no le alcanzó a pegar qué bien y aquí este men sí se va a tragar dos de las nuestras oh papá mira ese tirazo le pegué cuatro veces dos a cada uno chicos les estaba diciendo que voy a traer juegos random ya que pues por lo menos estoy trayendo mobile legend free fire que son dos juegos que tuvieron muy buena acogida en el canal pero por lo menos final fantasy no tuvo la misma acogida entonces dije bueno cómo hago para ensayar juegos y saber si si funcionan o no pues entonces lo voy a hacer los fines de semana si un sábado o un domingo va a subir un juego random uno diferente cada día y veo que tantas visualizaciones tiene y si digamos si tiene buen apoyo pues sigo subiendo ese juego y si no el siguiente fin de semana paso a otro vale él parece que no quiere atacar él ya sabe que perdió nos va a dar el turno a nosotros si nos va a dar el turno a nosotros y nosotros ni cortos ni perezosos vamos a tratar de que el oh my god oh my god descaché por un milímetro entonces eso es lo que voy a hacer ya que free fire y muy leyendo tuvieron buena acogida dentro de lo que cabe buena acogida así que digamos que esos juegos se van a quedar pero vamos a ir ensayando a ver qué otras cosas hay por ahí quizás haya un juego que sea muy bueno y que y que queramos jugar o no sé y bueno aquí ganamos aquí ganamos la verdad hicimos una remontada bastante épica bueno un orbe esto estos estos menes como clas royale saben o sea digamos que se van quedando los orbes y el que está en el centro es el que se desbloquea este cofre se desbloquea cada tres horas o que hay menos o sea no podía ser más que la royal porque no se levanta más temprano este juego vamos a seguir echando unas partidas a ver si podemos sí 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 ganamos que es lo importante a ver creo que el juego es nuevo no sé vale creo que llevamos el mismo equipo no creo que varía por un por muy poco y ok a ver voy a tratar de pegarle a este hacia allá para que baje y gol que posible o papá qué buen golpe no esperaba eso sí quería tratar de que él bajara y golpear al barbudo pero pues en esta ocasión no fue mucho mejor no ok él aquí quiere tratar de pegarle a los dos bueno les pega uy papá hizo un buen tirazo el men es un buen tirazo entonces aquí creo que lo voy a hacer así creo que lo voy a hacer así y creo que ya saben más o menos que quiero hacer quiero golpear la pared devolverme devolverme exacto bueno que quería que él golpear a este pero pues bueno no lo logré pero ya más o menos creo que van entendiendo el juego y van entendiendo la mecánica que realmente me parece que no está tan mal saben es bastante original creo yo que es bastante original no le he visto en otra parte uy papá creo que este tiro aquí está hermoso mucho daño va a recibir muchísimo daño recibió pégale 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 uy un centímetro más ok vamos 3-3 se podría decir que llevamos un poco de la victoria vamos a ver qué hacer aquí oh le pegó a los dos muy uy ya ya y uy le pegó tres veces creo que voy a irme por ese barbudo voy a tratar de golpear allá y que golpee al ninja ese pero no le quité casi nada pero bueno no fue un mal tiro no fue un mal tiro y vamos a ver qué piensa hacer con la arquera uy papá que de buenas este men que afortunado yo no creo que pueda replicar un tiro así pero aún así voy a tratar de bien 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 papá bien bueno quedan dos versus uno papá bien ese fue un tirazo no murió oh my god oh papá oh papá creo que ya me llamaba marta papá me llamaba marta voy a tratar de pegarle a los dos al tiempo va a ser un poco difícil pero creo que lo lograré ya pronto ay no tiró hacia arriba tenías que tirar hacia atrás pendejo no ya chao men tan cerca que estuve vale la verdad el juego está interesante obviamente no es un juego popular pero me parece que está bastante interesante y vamos a echarnos otra partidita rápida una última partidita ya para terminar y espero que me dejen en los comentarios si les gusta que traiga dos juegos random los fines de semana o solo un fin de semana de juegos random pero vamos a ver bueno ataca el primero aparecieron bastante desorganizadas las filas y tiene un personaje totalmente que yo no había visto sea un personaje nuevo vale el como que no va a querer atacar vale es bastante loco el menor querer atacar pero por acá vamos a hacer algo muy bueno creo que les damos a los dos y eso es importante aquí bien oh papá uy papá que buen tiro le pegamos a tres hicimos bastante daño no pero este men no quiere jugar no está tirando será que no entiende como es como es la cosa así no men estoy grabando un video necesito acción emoción suspenso drama bien 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 le bajamos uno pero es que él no está tirando y eso me preocupa porque o sea es que si no tira si no tira es como abusar no pienso ay no está tirando y creo que no va a tirar me va a dejar ganar vale quizás vio que yo era demasiado pro pro la embarré se me soltó la alargué mucho el dedo no hay que alargar tanto el dedo alargué mucho el dedo y se me fue pero igual él no está atacando o sea me está dejando hacer lo que yo quiera vale creo que le tocar barbas creo que le toca al barbas y creo que con este tiro hacemos algo lindo uy papá no no sale como esperaba esperaba que el barbas siguiera derecho les pegara y ese saliera para acá y le pegara ese allá haciendo como una referencia es más o menos parecido a algo del billar es más o menos como parecido al billar al billar pulo no sé cómo lo conozcan en sus países uy papi qué tal si el man estuviera jugando hubiera sido un descache pero para para remontada papá y le deje tres juntitos ahí como para que me los liquide bueno 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 no hay ningún problema aquí le damos a estas dos lleve papá uy casi le damos una tercera vez al día de arriba graciosamente me estoy demorando muchísimo con este men que no está haciendo absolutamente nada no es lo ideal no es lo ideal no es lo ideal pero está pasando entonces vamos a tratar de darles así para que golpeen eso papá uy papá qué buen t double kill oye dirá que uno es capaz de hacer una triple kill aquí me llama la atención sabes bueno y pues como él no quiso jugar contra mí pues vamos a tirar así a lo loco hey men ese barbudo no ha pegado un golpe en toda la partida no ha pegado un golpe en toda la pinche partida vale me da un poco de tristeza de que imiten tanto a Clash Royale en el resto de las cosas porque la jugabilidad está bastante original no me parece quizás tan aburridora y también había un personaje que si tenía otros personajes cerca enemigos le iba quitando daño por turno o sea que también pueden tener habilidades o sea se puede volver interesantísimo el juego a medida pues que uno vaya recolectando quizás más más cartas ya que como ven hay muchísimas miren este este era el que cogía y al final del turno mira al final del turno gigante hace 23 puntos de daño a los enemigos cercanos eso era un bastante fuerte ya que si tiraban mal y le daba a un enemigo cerca pues te lo te lo podía romper al comienzo de su turno el pirata se cura así mismo 38 de salud miren o sea realmente puede ser muy interesante puede ser muy interesante en niveles más avanzados este robot suelta una bomba cada vez que es golpeado la vamos a explotar después de un turno provocando 33 de daño oigan cada vez que el golpeado si lo golpeamos tres veces son tres bombas y quedamos cerca nos rompe vale me parece un juego bastante interesante espero espero la verdad que les guste espero que les guste para seguir digamos trayendo videos sobre este juego y si no pues simplemente pasará a la historia como un juego más en el canal muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima ocasión bye bye